¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Alguna vez me he preguntado si algún famoso ha jugado Counter Strike o cuánta gente realmente de las altas esferas juega a este shooter. Pues me he encontrado un montón de gente con la cual vais a asombraros que juega a Counter Strike. A ver cuántos de ellos conocéis, decídmelo en los comentarios. Además os he traído vídeos, tweets, vais a flipar con el vídeo. Así que espero que os guste muchísimo lo que vais a ver y vamos a ver qué famosos juegan a CSGO. ¡Let's go! Y empezamos chicos y chicas con este vídeo que espero que os guste muchísimo. El primer famoso que voy a mencionar para mí es la persona famosa que más está haciendo para promover CSGO. De hecho está jugando con sus compañeros de selección. Ya sabréis de quién estoy hablando. De Neymar, jugador del PSG, jugador de la selección de Brasil, el cual lo está petando. Ayer ganaron a México 2-0 e hicieron una celebración que hay gente que la ha entendido de manera, según mi punto de vista, equivocada. Ya que es una celebración que tiene que ver con Counter Strike. Se nota que tira una flash y sus compañeros se ciegan. De hecho, es que Neymar está jugando con compañeros de selección. Vemos como en Instagram pone el siguiente post jugando con Coutinho. Está jugando también con Casemiro. Gente de bastante renombre. Y ya vemos que tiene en rango, por lo tanto, más de 10 partidas han jugado. Aunque esté en el rango bajo, no va a plata. Hay que entender que estos jugadores no le pueden dar todas las horas que querrían a este juego. Pero Neymar también ha jugado con gente famosa del mundillo de Counter Strike. Con ese equipo de SK Fallen, con Zerafer. Lo estaréis viendo en un vídeo a continuación. Así que Neymar, como digo, está promoviendo bastante que la gente juegue a Counter Strike. Pone muchísimas historias. Le vemos también apoyar a equipos brasileños. Así que Neymar, aunque sea un jugador polémico. Hay gente que le puede gustar más o menos. Realmente es el que más se está haciendo. Porque la gente juega a CSGO. Y nos adentramos ahora en un mundo totalmente distinto. En este caso, en el de la música. Más concretamente, en el de la electrónica. Ya que he encontrado a tres famosos que le han dedicado horas a este juego tan, tan bueno. Vamos primero con Niki Romero. Como estaréis viendo en Twitter a continuación. Jugando a Counter Strike. De hecho, tenía su propio servidor. Hasta ese punto llegó Niki Romero. Si no suena, ha estado en varios festivales. Por ejemplo, Tomorrowland. Ha hecho canciones con Avicii. Que en paz descanse. Así que a mí me gusta bastante Niki Romero. Y me ha hecho especialmente ilusión que le dedicase caña a CSGO. También tenemos a Deadmau5. Espero haberlo dicho bien. El cual hasta se animaba a hacer streaming también. Está en el mundo de la electrónica. No he escuchado tanto como Niki Romero. Pero es muy, muy famoso. Sobre todo con la careta esta de ratón de mouse. Así que nada. También está ahí, como digo. Y por último tenemos a Borgore. Que he visto que aparte de darle caña a la electrónica. También era productor. Ha hecho canciones con Miley Cyrus. También ha streameado. Porque hay muchos famosos que han streameado. De hecho juraría que Deadmau5 he visto que ha jugado con streamers famosos. Por ejemplo, Joe Soji. También me parece que alguno ha jugado con... Me saldrá con Mou. La gran mayoría son norteamericanos. Por lo tanto juegan con esos streamers. Y con Fallen. Porque Fallen también se involucraba muchísimo en que gente famosa jugara a Counter-Strike. Así que chicos. Ahora vamos a ir a un mundo totalmente distinto. Hemos visto fútbol, electrónica. Ahora vamos a otro tipo de deportes. Y en este caso nos encontramos a un jugador de fútbol norteamericano. Kyle Long. A mí no me suena. En España no seguimos mucho el fútbol norteamericano. Pero le vemos como por ejemplo aquí en un post jugando con Fallen. De hecho estaban anunciando un show más benéfico. Así que Kyle Long. De hecho le he visto varias veces. He visto varios vídeos suyos jugando. Perfecto tío. Perfecto que gente como digo de un deporte tan importante como es el fútbol norteamericano. Juegue a Counter-Strike. También tenemos a... Bueno en el mundo de la lucha. En el mundo de UFC. A Chris Whitman. Pero lo habéis dicho bien. Que streameó en Twitch. De hecho jugando alguna partida que otra. Me parece que era en Deathmatch. No era algo de gran nivel como competitivo. Pero oye. Le da. Y además Chris está en un nivel bastante, bastante bueno. He estado viendo noticias. Así que es un jugador de alto nivel. Como veis chicos. Hay famosos que le dan caña a CSGO. El problema que no son niveles altos. Porque Counter-Strike que es un juego que requiere bastantes horas. Y es la verdad. Es un juego que tienes que jugar muchísimo para llegar a un nivel más o menos medio. Así que por eso no os extrañáis por los rangos. Ni tampoco vayáis a criticarles. Tenéis que entenderlo. Evidentemente es un hobby para ellos. Ahora lo que vamos a ver no son famosos que juegan a Counter-Strike. Sino famosos que han invertido en equipos de CSGO. Y ahora vamos con dos ex jugadores de la NBA. En este caso el primero de hechos es Magic Johnson. Ex jugador de Los Ángeles Lakers. Para mí uno de los mejores jugadores de la historia. Y ha invertido en el equipo de Liquid. El equipo de Liquid es uno de los que tiene más dinero de toda Norteamérica. Tiene grandes equipos. Por ejemplo Dota. En el cual Magic Johnson le daba las felicidades. También tiene un equipo de League of Legends. Que es una auténtica bestialidad. Y por supuesto Counter-Strike. Así que vamos a ver hasta dónde llega el equipo de Magic Johnson. Y por último y no menos importante. Saquil O'Neill. Es un ex jugador de la NBA. También de Los Ángeles Lakers. En Miami Heat. Más equipos. Y ha invertido en NRG. Es un equipo norteamericano. Pero es que también le ha dado mucha traya a la E-League. Que como sabéis se celebró una Major de esta organización. De la E-League. Y ha aparecido en varios comerciales. Que estaréis viendo a continuación. Por lo tanto. Saquil O'Neill. Steve Aoki. Magic Johnson. De verdad se quieren involucrar en el mundo de los eSports. Lo ven rentable. Ven que hay futuro dentro de él. Y nada. Espero como digo que más gente se meta en este mundillo. Porque la verdad yo pienso que aparte de ser muy divertido. De ser muy competitivo. Tiene un futuro increíble. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado de corazón. He estado buscando toda la información posible. No he encontrado a ningún famoso más. Si sabéis de alguno. Decídmelo en los comentarios. Cuál os ha impactado más de que juegue Counter Strike. Cuál es vuestro famoso favorito. De los cuales he mencionado. Sé que todo el mundo irá por lo de fútbol. Evidentemente. Pero bueno chicos y chicas. Lo importante es que espero que hayáis aprendido. Que os haya gustado este vídeo. Espero de corazón que más gente famosa le dé caña a este juego. Porque como digo. A mí es sin lugar a dudas el mejor shooter que hay a día de hoy. Nos vemos chicos y chicas en el siguiente vídeo que será mañana. Un saludo. Y hasta la próxima.